Y con tu Espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaba asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban, estupefactos, que tiene su palabra. Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Jesús es la palabra de Dios hecha carne entre nosotros. Por el vientre inmaculado de la Santísima Virgen, o poder del Espíritu Santo. Su presencia es la palabra de Dios. En el Evangelio, lo que el Señor hace y lo que no hace, revelan su dignidad y su autoridad. ¿Qué era la enseñanza nueva aquí en la cenagoga? Que en el rito tradicional, rabínico y fariseico, y también sacerdotal, antes de tratar de hacer un exorcismo, hay una litanía de invocar el nombre de Dios. Dios, Adonai, el Eugenio, Adonai, el Eugenio, Adonai, el Eugenio, el Shaddai. Dios fiel a la alianza. Y después, en el nombre de Dios, expulso a ti, espíritu inmundo. Y Jesús no reza una litanía. No reza pidiendo la ayuda de Dios. Solamente dice, sal y cállate, porque es Dios. Su palabra cumple lo que comunica. Es una nueva autoridad. Él enseña con autoridad. ¿Qué es la nueva enseñanza? Jesucristo es la nueva enseñanza. La iglesia es la extensión en historia del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo. Jesús sigue actuando a través de su cuerpo místico. Y sobre todo a través de los sacramentos. Nosotros seamos consagrados a Dios en los sacramentos. ¿Qué es la protección de Cristo sobre todo mal? La gracia de la justificación, la santificación, la cooperación con la gracia. Es el terror de los demonios. Un estado en gracia tiene la autoridad de Cristo en su alma. Caminando en el estado de gracia, santifica la tierra. Jesús cansocrando la tierra a través de los bautizados. Los dones del Espíritu Santo. Que es una elevación de nuestra natura hasta que Dios mismo actúa en nosotros. En un nivel más alto que las virtudes. Y también los sacramentales. Jesús instituyó los siete sacramentos. La iglesia en el nombre de Jesús instituyó los sacramentales. Los sacramentales participan en la autoridad de Cristo que actúa en los sacramentos. Escuchemos solamente a una oración. La bendición de agua bendita. Tal vez la oración más sencilla de un sacerdote. Escucha la autoridad de esta oración. Oh Dios en tu bondad. Escucha nuestras oraciones. Y derrama el poder de tu bendición en esta agua. Que esta tu criatura se convierta en agente de la gracia divina al servicio de tus misterios para orientar los malos espíritus y disipar las enfermedades a fin de que todo en las casas de los fieles quede libre de todo mal. A través de los sacramentales. Jesús actúa con la misma autoridad. Cállate y sal. A través de agua bendita. Es la misma autoridad de Cristo. Qué importante es vivir en la gracia. La gracia es nuestra protección. Es nuestra libertad. Por eso a la conclusión del evangelio de San Marcos. Jesús dijo que nosotros íbamos a caminar sobre fuego y tener serpientes en nuestras manos sin picarnos. Es decir, sobrevivir a este mundo por la gracia de Dios. Con los sacramentos. Y los sacramentales. Terminamos, concluimos con estas palabras de nuestra madre fundadora. Para caminar en la luz, necesitamos estar en la luz. Necesitamos estar en comunión con Jesucristo, que es la luz del mundo. Busquemos siempre vivir en la gracia y bajo la protección divina de Cristo. A través de los sacramentos y los sacramentales. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.